Hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en Pío Tres Remolques. Para hacer la review de un nuevo remolque en esta oportunidad, se trata de un modelo profesional 3520DE. Es un remolque de doble eje, tiene 3 metros 50 de largo por 2 metros de ancho en la parte útil. Como todos los remolques de nuestra línea profesional, se trata de un modelo con los mejores acabados y un excelente equipamiento. Ahora vamos a pasar a revisarlo con más detalle, empezando por fuera. Tenemos este espacio, que es para almacenamiento, como la gran mayoría de nuestros remolques. Acá es para guardar objetos y en este lado las conexiones para dos balones de gas de 10 kilos. Acá tenemos el acopre, la rueda yoke, el conector para las luces de tránsito. Acá tenemos el conector general, esta es la toma de agua para llenar el tanque. Tenemos reflectores en la parte superior, esa es la ventana principal de atención contraplacada con acero inoxidable y dos luminarias. Una barra rebatible de acero también. Este remolque en la parte exterior tiene perfiles decorativos de aluminio, también en la parte baja. Vamos a ver la parte trasera, otra ventana amplia, también contraplacada con acero y con dos luminarias. Los faros, tenemos acá la pared trasera. Tenemos también una ventana, eso apoya mucho en la ventilación y no perjudica a la cocina. Vamos a ver por aquí. Vamos a ingresar al remolque para poderlo ver, para poder apreciar el equipamiento. A ver, empezando por acá esta línea, esta es la línea de trabajo. Tenemos una mesa con reposteros bajos, todo fabricado íntegramente en acero inoxidable, calidad 304. Todo el equipamiento es fabricado también íntegramente por nosotros, a la medida. Un lavadero de dos pozas, con grifería de acero inoxidable, el tanque de 50 litros por aquí, repostero alto. Acá tenemos la grifería. Este es el repostero, con dos niveles interiores, acero inoxidable. En la pared tenemos una toma de corriente hermética. Este es el repostero con pistones hidráulicos. Y acá escondimos la caja de llaves. Esta es una campana extractora con filtros tipo waffle. Tiene motor extractor, trabaja muy eficientemente. La cocina, es una cocina, un módulo mixto, amplio, grande, tiene casi dos metros. En esta oportunidad tiene una brostera de acero inoxidable, una plancha de buen tamaño. Tiene dos freidoras de papas independientes. Dos hornillas de alta presión. Con esta cocina se puede preparar prácticamente todo. Tenemos una mesita acá de apoyo, en donde va a estar equipado con un frío bar. Lo mismo esta otra, son iguales. Esta es la mesa de apoyo para el despacho, dos niveles de acero. Tenemos reposteros altos aquí. Perdón, repisas elevadas. Muy útil. Acá tenemos dos extractores de aire, que trabajan también muy eficientemente. Las luminarias. El techo de este remolque también está hecho con un contraplacado con aislamiento térmico. Y acero inoxidable en el techo. El piso es de aluminio estriado. Y acá se puede apreciar muy bien como es el remolque. Es muy amplio. Tenemos bastante espacio. Acá pueden trabajar cómodamente hasta cuatro personas. Este es el modelo profesional 3520DE, de doble eje. Tenemos una alternativa un poco más chica. También que está saliendo mucho, que es el 3319, de un solo eje. También es una muy buena alternativa. Vamos a verlo nuevamente por fuera. Cerremos la puerta. Y este es el modelo 3520DE, de pio tres remolques, de nuestra línea profesional. Muchas gracias por la atención. Ya saben, se pueden comunicar con nosotros. Nos encuentran en Facebook. Estamos en Instagram. También acá en YouTube. Se pueden comunicar también. Estamos en Lima, Lima, Perú. Al 986-303-551. Muchas gracias por la atención.